¡Hola amigos de TechCetera! Hoy estamos con un invitado súper especial. Él se llama Pablo y nos va a contar qué hace. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Pablo Toscano, director técnico de animación para Ubisoft Quebec. Ubisoft Quebec, justamente, que acaba de terminar Assassin's Creed Odyssey, el último, justamente, episodio de esta saga. Bueno, Pablo, lo que primero queremos saber es cuál es la inspiración para la narrativa de esta parte de la saga. Buena pregunta. De hecho, para este nuevo episodio tenemos una cantidad de escritores impresionante. O sea, queremos casi un ejército, podríamos decir, de escritores. Y además, un nivel de historiadores, también, que trabajan en conjunto para darle sentido a, justamente, todo este universo. Con respecto a la inspiración, ya hace varios años que teníamos ganas de hacer un Assassin's Creed en la Antigua Grecia. Por la primera vez, tenemos todas las estrellas alineadas para poder realizarlo, en el sentido de que tenemos una... las consolas y las PC pueden permitirnos, justamente, realizar este universo que es tan vasto. Para darles una idea, Assassin's Creed Odyssey es el doble de grande la mapa al nivel que lo que era Origins. Y Origins era ya enorme. Con lo que este nivel de producción y este nivel de elementos que tenemos que hacer, justamente, trabajar juntos para lograr, justamente, este universo de Assassin's Creed Odyssey, hace que, bueno, por primera vez tenemos la experiencia y la capacidad para poder hacerlo. Bueno, Pablo, ya que hablas de la envergadura de los escenarios y demás, nos gustaría saber cómo manejan las líneas de tiempo y los diferentes entornos en un proyecto tan grande. Es una muy buena pregunta. De hecho, Assassin's Creed Odyssey tardó, en total, más de tres años en producirse. Y ha sido... la gestión ha sido impecable. Realmente, es impresionante cómo, desde el primer día, teníamos una idea muy clara de lo que iba a ser Assassin's Creed Odyssey. Y hoy estamos simplemente viendo lo que ya habíamos imaginado desde el primer día. Hubo una planificación de tiempos y una responsabilidad para que el juego sea completado con una calidad que merecen los jugadores. Es algo muy importante, y sobre todo para mi puesto, como director técnico de animación, que, justamente, el juego sea de una calidad que no nos distraiga a todos los que estamos acostumbrados. La industria de videojuegos es complicada porque es una industria de tecnología. Y la tecnología no se puede controlar todo, absolutamente. Y, sobre todo, cuando estamos al último grito de los avances que podemos llegar a realizar. En este caso, nos dimos el tiempo para que lo que estamos entregando tiene una calidad que, realmente, muy pocas veces, yo no puedo decir ninguna, vi este nivel de trabajo para evitar, justamente, los tan detestados bugs. Pablo, ¿y cuál fue el reto técnico más grande? Porque me imagino que hubo muchos, pero siempre hay uno que nos dice... Tienes razón que hubo muchos. Y, en este sentido, puedo comentarte un poco lo que son las batallas épicas. Las batallas épicas que, tú sabes, en la Grecia Antigua, el número 300, es algo que escuchamos muy seguido, y nosotros nos pusimos el desafío de, realmente, tener unas batallas, unos combates entre Atenas y Esparta, donde, realmente, íbamos a tener estos 300 soldados combatiendo juntos. Y no solamente como una cuestión de un fondo, o como decir, bueno, sí están ahí. Sino que, realmente, sean 300 soldados con su inteligencia artificial y con todos sus elementos, para que, en cualquier momento, podamos interactuar con ellos y tener, de hecho, misiones específicas en el interior de estos combates épicos. O sea, que tienes objetivos específicos y te dan, realmente, la sensación de lo que era, justamente, estar en medio de una batalla acampada. Bueno, Pablo, y tocaste un punto crítico, una palabra que, bueno, de hecho, es una frase que está de moda, inteligencia artificial. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo ayudó a nivel de jugabilidad? Bueno, la verdad que, de hecho, es un tema que me apasiona. Es esta posibilidad de poderle enseñar un poco a los NPCs y a los sistemas cómo tienen que reaccionar con respecto al jugador, por ejemplo, o justamente a las acciones que este jugador ejecuta. Y, en este sentido, por ejemplo, algo que se logró excelentemente en este nuevo episodio es no sólo tener individuos que tengan una inteligencia artificial, sino que todos los sistemas estén conectados entre sí. Por ejemplo, en Assassin's Creed Odyssey, por la primera vez, podemos impactar el desarrollo de la historia. De hecho, podríamos tener varios finales en nuestro juego, ¿no? Como en otras veces de la saga, que justamente una vez que conocemos el final ya era ese y no podíamos alterar e impactar ningún otro cambio. Por primera vez impactamos el universo en el que estamos jugando y impactamos la experiencia de juego. Esto sin el AI, sin la inteligencia artificial, sería imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagina, estás caminando en Atenas y ves una familia que te pide ayuda porque está siendo atacada por bandidos. Si tú la rescatas, los sistemas de inteligencia artificial tienen que automáticamente interpretar las acciones que realizamos y ese personaje tiene que acordarse que, más tarde, justamente, por ejemplo, tú lo encuentras y, bueno, se va a acordar que lo salvaste y que lo rescataste. Y va probablemente a darte más misiones, a darte nuevas alternativas. Y, de hecho, todos los otros sistemas, por ejemplo, de mercenarios que tenemos, en cuales estos mercenarios, imagina el caso hipotético, que esta familia, en realidad, era un enemigo de otro, justamente, clan, por decir algo. Bueno, capaz, los enemigos no van a estar muy contentos que los rescataste y van a hacer que, justamente, contraten un cazador de cabezas para decir, bueno, él es el que los ayudó, quiero tener su cabeza, quiero que lo eliminen. En ese sentido, todos los sistemas tienen que estar interconectados para que, justamente, toda la inteligencia artificial no sea, simplemente, elementos aislados, sino que todo esté a favor para que la experiencia sea más lógica y, bueno, podamos convencernos de que estamos en un medio ambiente vivo y real. O sea, Pablo, que por fin vamos a tener ese contexto de hipertexto donde, de acuerdo a mis acciones, el final se va enriqueciendo o haciendo masivo. Totalmente, y lo puedes cambiar completamente. De hecho, nosotros decimos que no es Assassin's Creed Odyssey, es más, Assassin's Creed tu odisea, porque vas a crear tu propio camino y vas a ser, justamente, el que viva esta experiencia de una forma personalizada. Completamente distinto a lo que yo puedo hacer o cualquier otro pueda hacer. Tanto en la cuestión de las habilidades que vas a generar en tu propio jugador, en la posibilidad de los ataques que vas a concentrar, y también en la customización, la personalización de tus gears o, justamente, tus accesorios como player. Bueno, y ahora que hablamos de accesorios, porque, mejor dicho, esta palabra cayó como anillo al dedo para la siguiente pregunta y es, ¿qué tipo de accesorios voy a poder usar ahorita y en las siguientes entregas? Porque la gente quiere AR, VR y demás. ¿Lo vamos a ver en esta o debemos esperar a la siguiente? Yo estaba hablando más de los accesorios del personaje, pero, digamos, te cuento que algo interesante que me has hecho pensar con tu pregunta es también la posibilidad que, esta vez también vamos a tener, justamente lo que se llama el Discovery Mode. Eso sin ser un accesorio, como me preguntaste, pero te trae una idea un poco de cómo Ubisoft busca a que, justamente, esta experiencia pueda ser llevada más allá de simplemente una experiencia de juego. El Discovery Mode, no sé si te acuerdas de Assassin's Creed Origins, era un modo que podías aprender historia egipcia jugando al juego, estando directamente en interacción con este juego. En Assassin's Creed Odyssey vamos a también dar esta posibilidad para que, por ejemplo, los profesores de historias puedan servirse de Assassin's Creed Odyssey para mostrar la historia de la Grecia Antigua. ¿Esto quiere decir que es medianamente fideigno con los temas de mitología y de historia? La historia, totalmente. Los historiadores son verdaderos historiadores. No son fantasías. Y las preguntas que nos respondes son a partir de investigación y a partir de datos reales y todo este material va a estar dispuesto y a disponibilidad de la gente para que puedan, justamente, aprender más. Bueno, y ahora nos vamos a salir un poco del juego y vamos a hablar de tu vida. Porque cada vez que hablamos con un personaje de tu talante, la gente nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo seguir los pasos y ser el equivalente a Pablo cuando crezca? Bueno, gracias. Supongo mucho, pero justamente la idea es lo único que puedo hacer y ojalá pueda llegar a ayudar e inspirar a la gente. Lo más importante, como siempre digo, es primero a tener una especie de estrategia y no simplemente decir, ah, no Ubisoft, no voy a trabajar nunca en Ubisoft. No, los primeros que tenemos que creer en nuestra candidatura somos nosotros mismos. Y hoy en día hay una democratización tan grande de los contenidos. Internet nos permite aprender muchísimo. Nos permite aprender lenguajes de programación, la modernización, la animación. Hay que ir a buscar esos contenidos, hay que creer y, sobre todo, comenzar a tener experiencia. Y nada mejor que la industria local de videojuegos para poder, justamente, comenzar y evolucionar en esta industria fantástica. Pero, a nivel de educación formal, ¿qué estudiaste? Bueno, tuve muchos programas, sobre todo en arquitectura. En un momento, justamente, de mi carrera decidí meterme en el 3D, sobre la base de la arquitectura y me enamoré, justamente, de esta posibilidad de crear universos virtuales. De hecho, bueno, justamente, cuando uno trabaja en arquitectura, hacer una catedral, no se hace una catedral todos los días. De hecho, varias generaciones tardan en hacerse una catedral. Cuando trabajamos en videojuegos, hacemos varias catedrales. Y, realmente, el proceso de creación, de diseño, de la forma que lo imaginamos, es prácticamente el mismo, en la teoría, digamos. En ese sentido, es muy importante, como todo el tiempo, buscar ese tipo de formaciones que van a permitir acceder al rol que queremos tener. Pero no hay que ir directamente a formaciones de videojuegos. Hay muchas veces, y eso es algo que me impresiona, mucha gente que jamás pensó que podía trabajar en la industria de videojuegos, tiene la posibilidad de hacerlo. Estoy hablando de gente, por ejemplo, que hace historia, por gente que, por ejemplo, tenemos gente que son físicos, gente que conoce de la inteligencia artificial, de la programación, simplemente. Y toda esa gente puede ser, justamente, una posibilidad muy importante si simplemente empiezan a mirar qué es lo que hay disponible y qué tipos de roles se necesitan en un equipo de producción de videojuegos. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer.